Está vacío, ¿ves? No es cierto. ¡Ja! ¡Ja! Al igual que todo, seguramente tú también te encuentras emocionadísimo por la nueva película de Flash. Y es por eso que el tío Franco ha decidido regalar dos boletos dobles para el estreno. Lo único que tienes que hacer para participar es ir a mi Instagram y comentar la última publicación. En esta encontrarás más detalles sobre el giveaway. El ganador se publicará el día martes en dicha cuenta. La semana pasada se estrenó esta película titulada The Boogeyman. Un filme que ha pasado casi inadvertido por las salas de cine, ya que se les ocurrió estrenarla el mismo fin de semana que a Cross the Spider-Verse. Por esta razón yo también la había ignorado, siendo hasta este fin que la noté y me dieron ganas de verla. Especialmente porque me enteré que estaba basada en un cuento corto de Stephen King, que en mi opinión es bastante bueno. Y se encuentra en su compilación de relatos cortos del umbral de la noche. En la historia original, a finales de los 60's, un hombre llamado Lester Billings llega al consultorio del Dr. Harper, dejando muy en claro que lo único que buscaba era desahogarse con alguien. Es de esta forma como el hombre que a simple vista denota una personalidad violenta, machista y egoísta, comienza a contarle cómo murieron sus tres hijos a manos de lo que ellos llamaban el coco. A lo largo del relato, Billings admite que todo fue su culpa al tratar de criar a sus hijos casi como adultos, para que no le tuvieran miedo a nada. Pero esta indiferencia hacia sus miedos fue precisamente lo que provocó que el monstruo los asesinara. Los decesos de sus hijos estuvieron rodeados de rarezas que al final eran tomados como accidentes, pero en el caso del tercero, Billings pudo confirmar con sus propios ojos, puesto que miró como el monstruo le rompía el cuello a Andy, el último de sus hijos, a lo que Billings reaccionó corriendo lo más rápido posible a refugiarse en un café de enfrente. Dicho relato termina con un plot twist quizá no tan ingenioso o inesperado, pero que funciona para dejarte de cierta manera impactado. Ahora tenemos esta versión cinematográfica escrita por los mismos guionistas que nos trajeron Un Lugar en Silencio y El Cisne Negro, aunque dirigida por Rob Savage, un director relativamente novato cuyo mejor trabajo ha sido precisamente este. En esta adaptación casi toda la historia original es cambiada, a excepción del comienzo y los personajes de Lester Billings y su esposa. El primero con una aparición bastante corta y la segunda con un papel distinto a lo que conocemos de ella en el libro. Además se encuentra adaptada a los tiempos actuales. En esta, en lugar de escuchar el relato de Lester, conocemos la historia del Dr. Harper, quien tiene dos hijas y recientemente enviudó. Razón por la que su hija Sadie empieza a comportarse más cerrada con su padre y con sus amigas, mientras su hermana menor Sawyer comienza a notar la presencia de algo raro en la casa. En el libro, King no da mucho detalle sobre el monstruo o ente, más allá de que Billings asegura que tiene garras y una cabeza similar a la de un espantapájaros. Por lo que el director en esta adaptación se toma libertades no solo con la historia principal, sino también en cuanto al diseño del misterioso antagonista, el cual es más tangible en esta versión. Lo que igual no me gustó tanto porque la manera en que lo retratan le da aún menos poder del que parece tener en el cuento corto. Y de hecho, junto a las descripciones originales del mismo, hasta me recordó a uno que aparece en Gravity Falls, que no enseñaré para no arruinarles la experiencia, pero que si deciden verla, estoy seguro sabrán de a quién me refiero. Aún así, debo decir que sí te saca unos cuantos sustos y definitivamente es capaz de generarle pesadillas a los menores o a los fácil asustadizos. Como película de terror promedio, The Buggy Man tiene una corta duración y no desarrolla mucho a los personajes principales, pero sí nos muestra lo suficiente para darnos una idea de lo que pasa en la mente de cada quien. Aunque bueno, en el caso del papá del Dr. Harper sí creo que queda debiendo, ya que pese a que debería ser uno de los personajes más relevantes, termina siendo fácilmente opacado por el reparto femenino involucrado, especialmente por Sadie. Para mi gusto, ya que no representaron la historia de Billings como en el libro, me hubiese gustado que al menos hubiera un poco más de trama de investigación por parte de la protagonista, algo que sucede muy apenas, por lo que nunca nos enteramos bien de lo ocurrido con la familia de Lester, lo cual para mí era lo más interesante. Aún así, la cinta cumple muy bien con el suspenso de mostrarte poco a poco al monstruo a lo largo de la película, de maneras bastante terroríficas sin abusar tanto de los jumpscares. Si bien no es una idea 100% original, ya que además de los típicos clichés, desde la publicación de esta historia hemos visto muchas cosas similares en la TV y cine, Buggy Man resulta en una buena opción para pasar un rato divertido y escalofriante si eres fan del género. Es por eso que yo le doy un 7.0 de 10. Y les recomendaría leer el cuento corto de solo 14 páginas antes de ver la película para que tengan más contexto y puedan entretenerse aún más, notando las diferencias y similitudes entre las dos obras. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Como siempre, si ustedes ya vieron la película, me gustaría conocer su opinión sobre ella aquí abajo en los comentarios. Y si el video les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!